Créditos a los creadores de los Isenbergs. A Universo Kaiju y Tomás Glock Suculentos. Godzilla es uno de los monstruos más populares del género. Una franquicia que fue creciendo a lo largo de los años. Su primer película fue en 1954. Y hasta el momento cuenta con más de 30 películas hasta la fecha. En todo ese tiempo se han creado teorías, apariciones, cameos, datos curiosos, creepypastas, preferencias, leyendas urbanas, y mucho más. Es por eso que hoy les traigo el Isenberg definitivo de Godzilla. TL2B es uno de los primeros canales de Godzilla en hablar de él en Youtube. Es uno de los mejores y más apreciados por la comunidad. Y así como TL2B hay otros canales que hablan de Godzilla se le conocen como los Kaiju Tubers. Los otros ejemplos serían, José BR, Kaiju Eiga Fan Club, Kaiju Picture, XMR Godzilla X, Kaiju Kingdom, entre otros. El trailer de Godzilla vs. Kong este trailer fue muy esperado por la comunidad. Ya que hubo gente que esperó 3 años por el anhelado trailer. Al momento que salió este separó a mucha gente del internet ya que unos eran Teang Godzilla y otros Teang Kong. Wikisilla técnicamente es una página dedicada a Godzilla. Y a otros Kaijus es la enciclopedia del mundo de los monstruos. Cuenta sobre la historia de cada Kaiju y también hay muchas reviews de las películas de Godzilla y King Kong entre otros. México en Godzilla King of the Monsters como hace referencia de que Rodan salió en Godzilla. Un dato interesante es que se tenía planeado de que Rodan saliera de un volcán en Guatemala. Pero no se llegó a un acuerdo y al final salió de la isla Mara de México. Godzilla vs. King Kong Rap. Es un rap creado hace 7 años por el canal con nombre Kling Blade. Que por cierto el rap es amado por casi todo el fandom y al día de hoy supera las 195 millones de vistas. Monarch es una organización secreta ficticia creada por legendar y picturas para su universo compartido. Monsterverse hizo su primera aparición en Godzilla apareciendo posteriormente en Kong. Skull Island y Godzilla King of the Monsters. Dentro del Monsterverse Monarch se encarga de estudiar y monitorear a los titanes. El Monsterverse es una franquicia y universo cinematográfico compartido, centrado en una serie de películas de monstruos protagonizadas por Godzilla y King Kong, distribuidas por Warner Bros. Y Legendary Entertainment, en compañía de Toh. Filtraciones son todos los spoilers que ya se han dado como por ejemplo la filtración de Warbato Nozuki, el hacha de Kong y muchos más ejemplos. Gorgó y Superman se citan en Tokio. Una portada bastante peculiar para el estreno de Godzilla vs. Megalón en España opinen ustedes mismos. Las películas de Godzilla se dividen por eras. Se refiere a que todas las películas de Godzilla se dividen por era como por ejemplo la show a Mijen y un entre otras. Preferencias a Godzilla en diferentes medios. Como puede ser este el ejemplo en los Simpsons donde se puede apreciar a Godzilla, Mothra, Rodan y Gamera. Hay otro ejemplo donde se puede ver a King Ghidorah en Dragon Ball. Nada fuera de lo normal solamente Godzilla 1954 a la primera aparición de Godzilla. Mutu solamente esta batalla que tuvo con Godzilla en Godzilla 2014. Godzilla 1998 Esta película fue muy criticada ya que este Godzilla se mira un poco más inclinado y su aspecto de iguana no le gustó mucho a los fans a algunos les encantó pero a otros no. Godzilla singular point anime de Netflix estrenado en el año 2021 o sea este año. Fue muy querida por muchos fans nada más que la trama está muy poca sacada de onda pues es un poco confusa la trama. Godzilla singular point fue un poco confuso y dejó algo confundido a los usuarios. Godzilla planet ater King Ghidorah. Pues este King Ghidorah es algo muy curioso ya que, pues es demasiado grande yo me imagino que supera los 500 metros. Y pues le dio mucha batalla de Godzilla en la serie anime de Netflix y pues el aspecto es muy asombroso. Godzilla King of the Monsters Pues esta película me parece muy asombrosa tiene un buen soundtrack. Y pues los gráficos son muy asombrosos lo único malo que le encuentras la película es que es muy oscura en parte no de la trama sino de que todo el escenario es muy oscuro en la pantalla es muy oscura no se puede ver muy bien a los monstruos pues mejoraron un poco porque Godzilla 2014 era mucho más oscura que Godzilla King of the Monsters. Skullcrawlers estos enemigos de Kong tienen un diseño muy bueno. Y un dato es que se basaron en una criatura parecida de King Kong de 1933. Godzilla vs Kong fue una película muy esperada por los fans. La retrasaron como 5 veces y la estrenaron en este año del 2021. Pues esta película me pareció muy buena, tiene muy buenos efectos especiales y muy buena trama. No es tan aburrida como otras películas del Monsterverse ya que pues las personas no están entrometiéndose en las peleas de los monstruos. Godzilla Monster Planet es una trilogía de Netflix acerca de Godzilla Earth. Donde la trama se especifica que los humanos quieren recuperar la Tierra pero el problema es que está habitada de monstruos gigantes. Relación simbióntica que se explica en Godzilla el rey de los monstruos entre Godzilla y Mothra. El significado es la simbiosis corresponde a la interacción entre dos o más organismos biológicos o simbiontes, los cuales pueden o no ayudarse para sobrevivir. Comensalismo. Se refiere a la relación entre dos organismos vivos, donde uno beneficia al otro. ¿Qué significa Godzilla? El nombre Gojira viene de la combinación de dos palabras. Gorila, Lit. Gorila, y Kujira, Lit. Ballena. Hasta ese punto el monstruo podría ser descrito como el cruce entre ambos animales. Entre un gorila y una ballena. Godzilla Monster Apocalypse la novela precuela de la trilogía anime de Godzilla. Si quedaste insatisfecho con las cintas animadas de Netflix, esto puede ser de tu interés. La estrella de Godzilla solo puede significar dos cosas. La estrella que está colocada en el paseo de Hollywood o la estrella que ha nombrado la NASA ha nombrado Godzilla a una constelación en honor al monstruo japonés de la película de 1954. El astro no está formado de estrellas, sino de rayos gamma. Este fenómeno se produce cuando la materia que cae hacia un agujero negro se comprime y brilla por el calor a medida que se acelera. En cierto sentido, Mothra es prácticamente inmortal, a pesar de las repetidas muertes en las películas de Toho, en las que fue asesinada por Godzilla, Gigani, más recientemente, por el rey Ghidorah. Lo que significa es que la misma Mothra que murió en la batalla con el rey Ghidorah por las protectoras de Mothra es verídico que es inmortal. Su alma se va pasando por cada larva. Godzilla en las torres gemelas. Es un póster de Godzilla vs Megalón donde se puede ver a Godzilla y Megalón. Arriba de las torres peleando cabe aclarar que esta película sucedió mucho antes del incidente que se conoce. Cameo de Godzilla en Albuyce 2 como lo dice es un cameo de Godzilla. Esqueleto de Anguirus en Godzilla el rey de los monstruos. Por unos instantes se puede ver el esqueleto de Anguirus en la explosión de la bomba del Dr. Serizawa. Godzilla 1954 a color. Como lo dice es el repintador que le dieron a toda la película. Originalmente era en blanco y negro y ahora la están haciendo a color. El ganador en King Kong vs Godzilla del año 1962. Originalmente el ganador en Estados Unidos fue King Kong. Pero hay una versión japonesa donde el ganador fue Godzilla. Heard Going Godzilla Land traducción del inglés Godzilla o Godzilla Land se refiere a una serie de series de televisión educativas para niños japoneses producidas por Toho y basadas en la franquicia Godzilla. La primera serie, un programa de trivia titulado Aventura. Godzilla se emitió en televisión Tokio en 1992. Godzilla vs Mecha Godzilla. Es una película del año 1972 donde el rey de los monstruos se enfrenta contra su parte Mecha. Godzilla X Mothra es un ship creado por los fans del fandom de Godzilla. Y por Godzilla King of the Monsters por la relación simbiótica que se explica. Muchos fans confunden una relación simbiótica. Y piensan que estos dos son novios. Hay imágenes un poco subidas de tono. Y pues a mi sinceramente no me gusta para nada este ship. Es raro combinar una polía y un dinosaurio gigante. Shin Godzilla. Una película del año 2016 donde muestran a Godzilla. Un poco más realista y pues con colores así más profundos más tensos. Y pues el diseño es muy bueno de este Godzilla. Y hasta parece un poco terrorífico. Godzilla vs Destroyan es una película noventera. Que he oído que a muchos les causó miedo la primera vez que lo vieron. Y pues en cierto sentido si tienen un poco de razón. Ya que el diseño de estos dos monstruos de Godzilla y Destroyan. Es un poco más agresivo el de Destroyan. Se asemeja más como que un demonio. O algo demoníaco. Godzilla vs Gigan. Una película de 1972 muy buena con muy buenos efectos para su época. Ocs son caijus o monstruos que son originales creados de alguna persona de su propiedad. Que pueden representar varias cosas aquí. Hay dos ejemplos de los ocs. Fanfics. El término fanfic o fanfiction pertenece a la lengua anglosajona. Y puede traducirse como ficciones de fans. Frecuentemente se encuentra abreviado como fanfic o de forma simple, fic. Se trata de una ficción creada por fans y para fans. La cual toma un texto original o persona famosa como punto de partida. King Hidora el monstruo de tres cabezas. Se le puede decir que es el enemigo de Godzilla con más apariciones en todas sus películas. Mutuo termino mutuo. Masivo un identifiet terrestri al organism. En español. Organismo terrestre masivo no identificado. Se refiere a una especie de monstruos gigantes o caijus. Que aparecieron por primera vez en Godzilla. 2014. Godzilla vs Mecha. Godzilla 2. Tokio es pisoteado otra vez mientras Godzilla pelea con Rodan y un adversario para rescatar a su hijo. Rodan x Ghidorah otro ship raro creado por los fans. El esqueleto de Godzilla fue utilizado para poder crear a Mecha Godzilla. Motra vs Godzilla. Motra ha peleado con Godzilla varias veces. Pues en esta ocasión específica hablamos de la primer pelea entre Motra y Godzilla. Ya que Motra peleaba con Godzilla para proteger a sus crías. Propuesta de Godzilla vs Gamera. Se tiene el conocimiento de que no hay ninguna película de Godzilla vs Gamera oficial por el momento. Esta es una propuesta muy anhelada por los fans de ver en la pantalla grande. Hay un fanmate que se está creando de Godzilla vs Gamera y la verdad ha atraído a varios fans del género. Traje robado de Godzilla. Me parece según la información dada de un amigo. Que este traje fue robado en 1992 desconozco que traje fue el robado. Si saben algo acerca del tema déjenme aquí en la cajita de los comentarios. Legendary no ha hecho Godzilla vs Gamera. Esta era una teoría que se creó gracias a que Legendary nunca revelaba el trailer de Godzilla vs Gamera. Y los fanáticos empezaban a dudar de que si Legendary había hecho Godzilla vs Gamera. Pero al final se dio la tan esperada película. El diseño de Edora. Edora es quejua alien contaminante creado por Toho que apareció por primera vez en Godzilla vs Edora. En su primera forma, se parecía un renacuajo. En su segunda forma, se parecía un reptil cuadrupedo. Su tercera forma era como un platillo volador, y su forma final asumió una forma humanoide. El diseño de este mismo en su transformación se asume de basura y contaminación causado por los humanos. El monstruo de tiempos remotos. Es el film al que debemos la cibre Godzilla, por así llamarla. El conocido film japonés, obra de Ishiro Honda, se inspiró en el estadounidense cuando el mismo se estrenó en Japón y obtuvo un éxito espectacular. No obstante, la idea de la película de Lou Rien vino del reestreno del mítico film King Kong en 1952, obteniendo un gran éxito. La sinopsis de la película es, el calor generado por la explosión de una bomba atómica en el Ártico, provoca la resurrección de un animal prehistórico que se dirige a las costas de Nueva York. Versión americana de Godzilla 1954. Es una versión de este filme para americana como lo dice su nombre. Godzilla, Kaijda y Kesen. Es un juego de lucha midimensional para Super Famicom, lanzado en 1994. El juego fue desarrollado por Alpha System y publicado por Toho. Fue la secuela de Godzilla, Battle Legends, y el segundo juego de Godzilla lanzado para la plataforma Super Famicom, siendo el otro Super Godzilla. Godzilla vs Batman. La mejor película que nunca existió parecía el paso obvio para el escritor japonés Shinichi Sekisawa llevar a dos de los personajes más famosos al cuadrilátero. En especial viendo el anterior éxito que tuvo King Kong vs Godzilla en el año 1962. Por lo que se decidió a crear el concepto general del filme que pudo haber sido. Según lo planeado por Sekisawa, Batman se enfrentaría al rey de los monstruos de una manera espectacular. Utilizando todos sus vehículos y la ayuda de sus amigos como Robin, Batichika y el comisionado Gordon. Al parecer también había algún tipo de aparato que controlaba el clima, el cual sería la causa del enfrentamiento. Pero, tristemente, este proyecto no pasó de la etapa conceptual. Y no se sabe con claridad si DC Comics tuvo algo que ver con esto. Sin embargo, se cree que esto fue gracias a que la serie de televisión de Batman se estrenaría dos meses después de que Shinichi Sekisawa tuviera esta idea. Entonces es posible que el proyecto no se le diera luz verde para que no rivalizara con el proyecto de televisión. Una lástima de verdad, pero aún queda por ver si a alguien en Hollywood o Japón se le ocurre revivir este proyecto. Seguramente sería un éxito rotundo con la tecnología de hoy en día. Prokmutul y Tero-Dactil Originalmente estos dos monstruos o titanes, iban a ser los enemigos de Godzilla 2014. Tristemente ya no fue así. Los diseños de estos dos están muy buenos. Había mucho potencial en estos dos titanes, esperemos que en futuras entregas del Monsterverse. Los podamos ver. Motron Es un poderoso enemigo volador que aparece durante el evento Eclipse Solar y atraviesa bloques. Solo puede aparecer después plantera barra los tres jefes mecánicos han sido derrotados. Motron ataca arremetiendo contra el jugador. Ocasionalmente, aterriza en bloques para poner varios huevos de Motron que generarán Baby Motron si no se destruyen a tiempo, al igual que Lepus. Motron ataca arremetiendo contra el jugador. En las restricciones del estudio, sobre cómo podían proceder con la película, los realizadores optaron por convertir una vista previa de 20 minutos destinada a asegurar más fondos en un cortometraje que serviría como producto final. Se lanzó en línea exclusivamente para los patrocinadores de Kickstarter el 10 de abril de 2020. Ships incestuosos En el fandom de Godzilla hay una comunidad que hacen ships entre los monstruos. Y uno de estos es entre los mutos. Lo extraño aquí es que son familia. Y si sé que en la película de Godzilla 2014 los dos mutos empezaron a hacer sus cosas. Y esto es algo perturbador ya que son hermanos. Baragón es un personaje de Godzilla se destaca por el cuerno que tiene en la frente. Motsilla Es el ship entre Godzilla y Mothra un poco raro para mí. Pero opinen ustedes mismos. Kim Kaisar Lo sobresaliente de este mismo es su apariencia como una fusión de un perro y un oso. Godzilla JN de la era Eisei Lo sobresaliente de este es que ya está en una etapa más adulta donde podemos ver a este más grande. Godzilla JN de la serie de Godzilla este es la pareja de Godzilla. Una historia muy romántica entre estos dos monstruos que lamentablemente. Esta historia de amor no dura mucho para estos dos lamentablemente muere la pareja de Godzilla. Como D-Trax Godzilla Godzilla GMK Este es la reencarnación de las almas de la segunda guerra mundial. Este Godzilla es uno de los más poderosos en fuerza. The Zone of Godzilla Esta es la película entre la relación que hay en Godzilla y Minilla. Como padre e hijo tristemente al final de la película. Estos dos se abrazan y se quedan congelados por la nieve. Gigantic X-Biollante ship Cada vez esto se va poniendo más raro. El fandom no sabe a quién hacerle un ship. Opinen ustedes mismos. Los Xiliens, que eran de Planeta Décimo, solicitó la ayuda de la gente de la Tierra, ya que parecía King Ghidorah, después de haber sido expulsado de la Tierra del año anterior por Godzilla, Rodan y Motra, ahora estaba atacando su planeta. La humanidad permitió a los extranjeros a pedir prestado a Godzilla y Rodan, y los dos monstruos fueron transportados al planeta décimo y tuvieron éxito en la conducción de Ghidorah a distancia. Esqueleturple Dentro del contexto de Motra vs. Godzilla, se desconocen los orígenes directos de Esqueleturple. Es posible que fuera una tortuga más grande muerta por pruebas nucleares, o una especie de tortuga afectada por la radiación atómica que contamina la isla infant. Godzilla All Monster Attack Es una película donde Godzilla le enseña a Minilla a defenderse. Y Minilla se logra defender con éxito. De Gavara Godzilla en Marvel Godzilla ha aparecido en Marvel específicamente en los cómics. Como pueden ver las portadas de los cómics de Godzilla. Donde los Vengadores se unen para parar a esta gran amenaza. Gavara Es un ogro quejú creado por Toho que apareció por primera vez en la película de Godzilla de 1969, All Monsters Attack. Kevin Ghidorah Kevin Ghidorah es el apodo de la cabeza más a la izquierda de King Ghidorah, un dragón de tres cabezas y el principal antagonista en Godzilla. King of the Monsters La cabeza, menos sería que las otras dos, fue apodada Kevin por el director Michael Dougherty, y ha inspirado bromas y fanart. Baran es un monstruo ficticio, o Kaiju, que apareció por primera vez en la película de 1958 Daikaij Baran, dirigida por Ishirondai y producida y distribuida por Toho. Daidako Lit Large Octopus, es un pulpo gigante creado por Toho que apareció en la película de 1962, King Kong vs. Godzilla Godzilla hundió el Titanic Hay una teoría que dice que Godzilla con sus placas dorsales, fue el causante del hundimiento del Titanic. Pues como digo al principio solo es una teoría. Frankenstein Frankenstein, es un quejú usado por Toho en la película de 1965, Frankenstein vs. Baragón. El nombre de Frankenstein viene directamente de la novela escrita por Mary Sheejei. Shinagawa-kun Es una de las transformaciones que pasa Shin Godzilla para llegar a su transformación final. Frankenstein vs. Baragón También conocida como Frankenstein Conquers the World, es una película de género quejú dirigida por Ishironda, con efectos especiales de Eijitsu Muraya. La película es protagonizada por Nick Adams, Kumi Misuno, Tadauo Takashima, con Koji Furuata como Frankenstein y Aro Nakajima como Baragón. La película fue una coproducción japonesa, estadounidense. Fue la primera colaboración entre TH y Henry G. Saperstein. Fue estrenada en Japón el 8 de agosto de 1965 y American International Pictures le dio un estreno en cines en los Estados Unidos el 8 de julio de 1966. Invasión of Astro Monsters Los extraterrestres invaden la Tierra con Godzilla, Rodan, y el monstruo de tres cabezas bajo su control. Esta película fue estrenada en el año 1965. Una de las primeras filmaciones de Godzilla a color. El Mozilla es canon. Esto se refiere al ship que hacen con Godzilla y Mothra. Que muchos piensan que en Godzilla 2 Godzilla y Mothra tienen una relación como novios. Pero no es así. Lo único que hacen estos dos es una relación simbióntica. El contexto es que los dos se protegen mutuamente y de eso no pasa a más. Los matangos son especies de hongo inusuales y no descubiertas que habitan su propia isla en el océano pacífico sur. Después, un barco que fue dañado en una tormenta, paró en la isla, su tripulación trató de encontrar comida, y se metieron en una maravilla natural. Hablemos de la regla 34, más conocida por su nombre original en inglés. Rule 34. El dictamen general de esta regla dice que si existe, hay P, O, R, N, O. Sobre ello sin excepciones lo turbio de esto. Es que hay Rule 34 de Godzilla. Sinceramente algo repugnante para mí. Hay una teoría que dice que Godzilla es inmortal. Pero esto no es así ya que ya ha muerto en algunas de sus películas. ¿Cómo pueden ser Godzilla 1954? Y Godzilla vs. Destoroyá. Godzilla en Jurassic Park. No entiendo a qué quiere llegar con Godzilla en Jurassic Park. Pero tal vez puede ser este fanmate que creo un fan. Si saben algo al respecto, comentenme en los comentarios. Silla y B-Moth. Estos son dos titanes que salieron en Godzilla el rey de los monstruos. Con un papel no tan largo solo se pudieron apreciar como en dos escenas. Michael Dougherty le gusta el Godzilla por Mothra. Este solo es una teoría que se creó y no está confirmado. Baragón no murió en Frankenstein vs. Baragón. Esta es otra teoría que dice que Baragón realmente no murió en el enfrentamiento con Frankenstein. Godzilla, monstruo de la ficción japonesa, ha sido nombrado en el 2015 como Presidente oficial y embajador de turismo del distrito de Shinjuku, en Tokio. Este no es el primero de los personajes de la ficción que recibe el título del embajador en el país asiático. En una isla desierta Godzilla pelea contra Anguirus. Desatan el caos en Osaka, Japón. Godzilla Jr. es Godzilla 2000. Hay una teoría acerca de esto que dice que el hijo de Godzilla, ha crecido y se ha convertido en Godzilla del año 2000. Diseños descartados de Godzilla 2014. Como podemos ver a continuación, estos son algunos de los diseños que no se utilizaron para Godzilla 2014. Sinceramente no sé qué pensaban los que hacían estos diseños. Ya sé que le querían dar un toque realista a Godzilla, pero de estos diseños no me convencen para nada. Siento que no estoy viendo a Godzilla. Déjenme en la cajita de los comentarios cuál es su diseño favorito. La novia de Godzilla. Este es un proyecto desechado de Godzilla que sinceramente creo que hubiera sido un poco raro a la vez. Si quieres saber más acerca de este tema te recomiendo que veas el video de TL2B. Acerca de la novia de Godzilla. Godzilla vs. Baragón. Este proyecto fue desechado y en vez de Godzilla salió Frank Easton vs. Baragón. Escena de un traje quemándose de Godzilla. Creo que se refiere al detrás de cámaras de Godzilla vs. de Storoyá. Donde el traje de Godzilla agarra fuego. Godzilla vs. Wolfman. Por lo que se ha revelado, la trama de Wolfman vs. Godzilla consiste en un hombre lobo que aparece en Japón, que se irradia y crece hasta el tamaño de un Daikaiju. Este hombre lobo gigante se encuentra con Godzilla en el campo y los dos monstruos luchan. Godzilla es retratado como un monstruo salvaje como en las primeras series de Showa, pero el menor de dos males en comparación con el hombre lobo. En si la película no es canónica. Ya que no está hecha por Toon y distribuida por este. Solo es una película de fans. Godzilla no puede existir en la vida real. Si tomamos como ejemplo a Godzilla más reciente, este mediría unos 110 metros de altura y pesaría unas 90,000 toneladas métricas, superando por mucho, mucho, en peso a los animales terrestres y marinos más pesados del planeta. El elefante africano, 6,0 toneladas, y la ballena azul, 190 toneladas, respectivamente. El dinosaurio más pesado, el argentinosaurio de 100 toneladas, tenía cuatro extremidades para distribuir su enorme peso. Nuestro quejú favorito solo tiene dos y no sería suficiente. De acuerdo con el científico Neil deGrasse Tyson, una criatura del tamaño de Godzilla sería demasiado pesada para sus extremidades y, por lo tanto, colapsaría bajo su propio peso. A su vez, sus huesos tendrían que ser extraordinariamente fuertes para resistir dicho peso. Aproximadamente el doble de resistentes que algunas aleaciones de titanio, de acuerdo con Popular Mechanics. El hueso normal tiene una resistencia a la tracción de 150 megapascales, MPA. Sin embargo, los huesos de Godzilla tendrían que soportar 3000 MPA. A su vez, el cartílago de Godzilla tendría que ser aproximadamente 12 veces más fuerte que el de un humano, para evitar que sus rodillas exploten bajo su propio peso. Los colores originales del rey Ghidorah. Principalmente eran rojo, amarillo, y azul pues a mi parecer me parecen espectaculares estos colores para el rey. El Godzilla-Saurus si existió. Es una especie de dinosaurio ficticio, y es la criatura que dio origen a Godzilla en la era Eisei. Hizo una aparición en la película Godzilla vs. King Ghidorah. Pero hay una conspiración que dice que de hecho el Godzilla-Saurus si existió. Solo que no se han encontrado fósiles de este mismo acabo. Aclarar que todo esto que digo es una teoría. The Arctic Giant, 1942, es el cuarto de 17 cortometrajes animados en tecnicolor basados en el personaje de DC Comics de Superman, originalmente creado por Jerry Siegel y John Schuster. Este corto animado fue creado por Fleischer Studios. La historia dura 9 minutos y cubre las aventuras de Superman al derrotar a un dinosaurio gigante que aterroriza a la ciudad. Se estrenó originalmente el 27 de febrero de 1942. El corto representa un escenario de Godzilla, es que antes de la película de 1954 en 12 años. Godzilla Jr. es transexual. Como pudimos ver en un corto animado de la misma Toh muestra como Godzilla Jr. Le quiere decir a su papa Godzilla que él es trans luego le logra decir que él no se siente como niño sino como una niña. Y podemos ver que luego de esto Godzilla le hace una bufanda con los colores de los transexuales. En sí Godzilla no es hombre ni mujer ya que él puede generar sus propios hijos al solo por eso creo que puede ser que Godzilla Jr. se sienta confundido. Ya que él tiene la misma capacidad de su papá Godzilla. De poder generar hijos sin reproducirse. Comic de Godzilla de Handemoth. Son unos cómics de este mismo autor que no fueron terminados. Godzilla 2000 transmitido en el Canal 5 durante un terremoto en Japón. En el año 2011, poco después del terremoto acontecido en Japón, Canal 5 anunció la transmisión de Godzilla 2000. Sin embargo, esto fue tomado a mal por varios usuarios de internet, quienes aseguraron que se trataba de algo de muy mal gusto, por lo que, después de este incidente, Canal 5 no volvería a transmitir películas de la franquicia hasta mucho tiempo después, volviendo a poner solo Godzilla 2000 cuando transmitieron la versión de Legendary del 2014. Se teoriza que esta fue la razón por la que actualmente Televisa y otros canales de cable no transmiten más películas de Godzilla, o al menos las hechas en Japón. Preferencias al Apocalipsis en Godzilla King of the Monsters Las líneas con las que acompañó a cada afiche son propias de los capítulos 9 y 11 del libro del Apocalipsis. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, es la referencia para King Ghidorah. Y del humo salieron lambostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, es la correspondiente a Mothra. La que cierra es la de Rodan. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Shin Godzilla PlayStation 4 VR, también conocida como Shin Godzilla Special Demo Contents, es una demostración de juego de realidad virtual basada en la película de Godzilla de 2016, Shin Godzilla, que se lanzó para PlayStation VR el 13 de octubre de 2016. El título de VR se anunció el 14 de junio de 2016 como una demostración exclusiva de Japón, que se lanzó el mismo día que PlayStation 4 VR, pero se señaló que era gratis para descargar y jugar. Durante el desarrollo del juego, los datos eje de la película se usaron para capturar y realizar completamente la encarnación de Godzilla presente en el título. El juego se suspendió a partir de octubre de 2017. La lista original del juego todavía se puede ver en la PS Store japonesa, pero ya no se puede descargar sin una compra previa. Godzilla 3D Todemax es una película de Godzilla de 2008 que no se hizo. La película estaba originalmente programada para estrenarse en cines en los Estados Unidos el 12 de septiembre de 2007, con un estreno en cines japonés a continuación en una fecha por anunciar de 2008, pero se retrasó. Además del formato 3, de IMAX, se planeó filmar la película en película de 70 milímetros y se programó una duración de 40 minutos. Sin embargo, tomó mucho tiempo obtener la aprobación de la financiación de Toh, y la película estuvo atrapada en un estado de infierno de producción durante aproximadamente un año. En febrero de 2008, se habían recibido fondos y la película estaba programada para estrenarse a principios de 2009. Iba a ser dirigida por Yoshimitsu Bano, quien anteriormente dirigió Godzilla vs. Edora en 1971, y Kate Melton. 3D Todemax iba a ser producido por Kenji Okuira y Brian Rogers respectivamente. La producción de la película iba a estar a cargo de Advanced Audiovisual Productions, la propia compañía del director Bano establecida en Japón, y estaba planeada para apuntar al mercado estadounidense junto con un elenco estadounidense. Televisión se enciende sola en Godzilla 1954. Es algo muy curioso ya que una televisión se enciende por arte de magia en la película de 1954, no sabemos si lo hicieron a propósito o no. El monstruo del lago Ness es, posiblemente, el animal más famoso del mundo. Y eso que ni siquiera se sabe con certeza si es un animal de verdad, un efecto óptico, un invento para atraer turistas o, incluso un dinosaurio del jurásico que tardó en extinguirse. Y es que, entre las diferentes teorías que se barajan, se encuentra la que afirma que Nessie era un plesiosaurio que logró librarse de la muerte y sobrevivir hasta nuestros días. Godzilla mató a la especie de Kong. Era una teoría y se convirtió en canon. Ya que se sabe que los Kongs antes ponían de esclavos a los titanes. Y a los Godzilla no les gustó y hubo una guerra entre las dos especies y terminaron ganando los Godzilla. Godzilla es sapiente. ¿Qué significa? Sapiente es decir que alguien es muy sabio. Y tiene en sí lógica ya que Godzilla ha vivido miles de años y ha mejorado en los combates. Tiene experiencia y mucha inteligencia. Godzilla animatrónicos. Los animatrónicos de Godzilla, son estos que se pueden ver a continuación. Y pues hay trajes que quedan intactos ósea, que están como nuevos pero hay otros que van deteriorando. Y así como estas imágenes nos muestra estas imágenes. Podemos ver a Godzilla animatrónicos. Este ya está muy viejo y goto. ¿Te imaginas un Five Nights at Godzilla? Volcarona, es un Pokémon algo inusual que tiene mucho parecido a Mothra. Nidoking, es otro Pokémon que tiene mucho parecido a Baragón. Super Godzilla, es una forma alternativa de Godzilla creado por Toh. Que apareció por primera vez en el juego de Godzilla 1993. Bastante genial el diseño a mi parecer. Hidreigon. Un Pokémon que se parece bastante al Rey Hidora. Sinceramente creo que el aspecto de Hidreigon está basado en King Hidora. La historia nos muestra al Rey de los Monstruos llegando al infierno y enfrentando a monstruosidades abominables que se cruzan en su camino de salida. Pues Godzilla solamente quiere escapar de ese lugar en un enfrentamiento en contra de SpaseGodzilla. Ambos terminan destruyendo la tierra y llegando al más allá. El primer contacto que tiene en la vida después de la muerte es con Dios, quien le ordena unirse a él y someterse. Pero cuando Godzilla mata a uno de sus ángeles con facilidad, es expulsado al infierno. En su camino se enfrenta a su viejo rival, SpaseGodzilla, quien es ayudado por los demonios del infierno. Es ahí cuando Godzilla decide ayudar de Dios mismo, quien lanza una horda de ángeles a la boca del Rey de los Monstruos. Cuando Godzilla los devora, obtiene un nuevo nivel de poder con un aliento atómica divino. Pero no es necesario que lo use para vencer a SpaseGodzilla, pues cuando el villano espacial dispara un rayo en contra de nuestro héroe, el rayo se refleja y hace estallar a SpaseGodzilla. Cuando Dios le dice a Godzilla que es hora de regresarle el favor y unirse a sus filas en contra de las fuerzas del diablo, Godzilla simplemente dispara en contra de este ser y lo mata con sus nuevos poderes divinos. Es ahí que tanto ángeles como demonios comienzan a idolatrar a Godzilla como su nuevo dios. Pero la cosa no termina ahí, pues cuando llega a enfrentarse al mismísimo demonio, una montaña con ojos, este le quita sus poderes, dejando a nuestro héroe sin su aliento atómico. Pero aquí es cuando las cosas se tornan muy interesantes. Godzilla cierra los ojos y se deja devorar hasta los huesos por pequeñas criaturas demoníacas, las cuales, al comerse al Rey de los Monstruos, obtienen sus poderes y su conciencia, formando a un nuevo Godzilla rojo, creado a partir de incontables demonios capaces de usar su aliento atómico divino. Godzilla se convierte en un ser todopoderoso que dispara el rayo más poderoso imaginable en contra del demonio mismo y lo mata. Es un poco inusual y loca a la vez esta historia que opinan ustedes. Iguanas marinas. Esta especie de iguanas tienen el nombre de Minis Godzilla. Gracias a su parecido con este. Y por su gran tamaño, sinceramente si se parece mucho a Godzilla. Cuando apenas estaban en el proceso creativo los creadores japoneses querían que Godzilla tuviera la apariencia física de un pulpo gigante. Pero al final esta idea fue descartada por el productor Tomoyuki Tanaka. Él decidió que el Kaiju se pareciera a un dinosaurio y vaya que fue un acierto. Nadie se imagina a un Godzilla con tentáculos. Pulgasari es una película norcoreana de ciencia ficción y acción dirigida por Shin Sanok y Chong Kong Ho. Fue estrenada por primera vez en Corea del Norte en 1985. La película es una versión muy similar a la japonesa Godzilla. Y de hecho tanto Teruyoshi Nakano como personal de la productora japonesa TH. Participaron en la creación de los efectos especiales de la película. Kaiju Hirls es una serie japonesa de cortos. De que se emitió por primera vez el 27 de septiembre de 2016. Proporcionada por el servicio Docomo Anime Store. Estos cortos son parte del Ultra Monsters Project, un proyecto de antropomorfismo moe realizado por Tsumuraya Productions basado en monstruos barra alienígenas del pasado que han aparecido en la serie Ultra. Además de la serie corta, se están considerando en desarrollo una serie de manga, una serie de novelas y otros proyectos. Una segunda temporada se estrenó en 2018. Una secuela, titulada Kaiju Hirls, Black, se estrenó el 23 de noviembre de 2018. Old Silla, película animada cancelada. 2010 S, Old Silla, también conocida como Monster Leage, sería una película animada por computadora dirigida por Bob Bendepson, que formaba parte de las tres películas que produciría el estudio de animación chino original Force Animation junto a Kuku Speed y Dugdug Gose. Estaba previsto a estrenarse en algún punto de 2010 la película fue cancelada debido a conflictos con Toho, estudio dueño de Godzilla, por derechos de autor, acambando en una demanda que causó su cancelación. De las tres películas que el estudio estaba realizando, solo Dugdug Go se logró terminarse y estrenarse. De momento, solo está disponible un animatic de una de las escenas y algo de arte conceptual. Curiosamente, en la descripción del animatic se menciona el problema con Toho, burlándose de la situación. Bambi Mets Godzilla es el título de la película de dibujos animados de 1969 creada por completo por Marth Newland. En 1994 quedó en el puesto 38 en la votación de los 50 mejores dibujos animados de todos los tiempos por los miembros del campo de la animación. Con menos de dos minutos de duración, esta historieta es considerada un clásico por muchos fans de la animación. Y como vemos como acabó esto sinceramente un combate muy inusual. Silla por Ginormica Este es un ship creado por Chris Ilustrador, con sus propias palabras dice B-Monsters vs. Aliens el otro fin de semana, tengo que decir que me pareció muy entretenido. También hubo varias referencias a Godzilla en la película, lo que me inspiró a hacer este crossover algo tonto. La idea es que, después de regresar de luchar contra el monstruo caracol en París, los militares envían a Susan, también conocida como Ginormica, y a los otros monstruos para ahuyentar al héroe monstruo poco apreciado de Nueva York. No creo que tenga mucha suerte, pero al menos esta es la versión más humana de Godzilla de la serie animada, así que tal vez se lleven bien y jueguen bien. De cualquier manera, seguramente habrá algún daño. A-Space Godzilla es una historia corta e ilustrada que se publicó en dos partes en las ediciones de febrero y abril de la edición japonesa de la revista Starlog en 1979. Se basa en una idea para una nueva película de Godzilla que se le propuso a Toh, pero nunca se produjo esta historia, no tiene relación con la película de 1994, Godzilla vs. Space Godzilla. Godzilla vs. Ghost Godzilla Ghost Godzilla iba a luchar contra Godzilla en esta película, sin embargo, no se conocen más detalles al respecto. Godzilla vs. Ghost Godzilla fue eliminado debido a que los anteriores dos enemigos de la saga I.C. y de Godzilla, Mecha Godzilla y Space Godzilla, eran como él. El creador dijo que tener tres películas en una fila donde Godzilla lucha contra un monstruo que se parece a él es demasiado, por lo que el proyecto se abandonó en favor de Godzilla vs. Destoroyah. Hira Goji inmune al destructor de oxígeno Hay una teoría que dice que este Godzilla es inmune al destructor de oxígeno. La historia nos muestra al rey de los monstruos llegando al infierno y enfrentando a monstruosidades abominables que se cruzan en su camino de salida, pues Godzilla solamente quiere escapar de ese lugar en un enfrentamiento en contra de Space Godzilla, ambos terminan destruyendo la tierra y llegando al más allá. El primer contacto que tiene en la vida después de la muerte es con Dios, quien le ordena unirse a él y someterse, pero cuando Godzilla mata a uno de sus ángeles con facilidad, es expulsado al infierno en su camino se enfrenta a su viejo rival, Space Godzilla, quien es ayudado por los demonios del infierno. Es ahí cuando Godzilla decide ayudar a Dios mismo, quien lanza una horda de ángeles a la boca del rey de los monstruos. Cuando Godzilla los devora, obtiene un nuevo nivel de poder con un aliento atómica divino. Pero no es necesario que lo use para vencer a Space Godzilla, pues cuando el villano espacial dispara un rayo en contra de nuestro héroe, el rayo se refleja y hace estallar a Space Godzilla. Cuando Dios le dice a Godzilla que es hora de regresarle el favor y unirse a sus filas en contra de las fuerzas del diablo, Godzilla simplemente dispara en contra de este ser y lo mata con sus nuevos poderes divinos. Es ahí que tanto ángeles como demonios comienzan a idolatrar a Godzilla como su nuevo dios. Pero la cosa no termina ahí, pues cuando llega a enfrentarse al mismísimo demonio, una montaña con ojos, este le quita sus poderes, dejando a nuestro héroe sin su aliento atómico. Pero aquí es cuando las cosas se tornan muy interesantes. Godzilla cierra los ojos y se deja devorar hasta los huesos por pequeñas criaturas demoníacas, las cuales, al comerse al rey de los monstruos, obtienen sus poderes y su conciencia, formando a un nuevo Godzilla rojo, creado a partir de incontables demonios capaces de usar su aliento atómico divino. Godzilla se convierte en un ser todopoderoso que dispara el rayo más poderoso imaginable en contra del demonio mismo y lo mata. Es un poco inusual y loca a la vez esta historia que opinan ustedes. Gogola, es una película india de monstruos gigantes producida y distribuida por Indra Danush Films. La única entrada del país en el género, se estrenó en los cines en 1966. Ahora se considera una película perdida, con solo imágenes fijas, un guión censurado y la banda sonora aún disponible. Godzilla 1998 fue arruinada a propósito. Durante una entrevista con Sifi, vía Comic.com, Devlin habló sobre la producción de Godzilla y la presión con la que se tuvo que trabajar para cumplir con los ambiciosos planes de la productora. Según su versión, la cinta estaba condenada al fracaso desde el principio, pues Tristar insistió en que la película debía ser el inicio de una franquicia. En principio la historia se mantendría mucho más simple, pero cuando Día de la Independencia, 60%, trabajada también en equipo entre Devlin y Emerich, se convirtió en un gran éxito, la compañía insistió en la idea de la saga. Wasei Kingu Kongu es una película muda japonesa en blanco y negro perdida de 1933 dirigida por Torajiro Saito. Un cortometraje de comedia mudo de tres carretes, utiliza la película King Kong de 1933 como telón de fondo de la historia y fue producido por Shochiku Studios. Ahora se considera una película perdida. Star Godzilla se anunció con un póster en las páginas de la edición del 7 de mayo de 1980 de Mariette. Aunque no se sabe nada sobre la trama propuesta, el arte del anuncio muestra de Godzilla, King Kong y Anguirus en una ciudad en llamas, rodeados de ovnis y varios vehículos militares. Se cree que la amenaza de acción legal de Toho puso fin al proyecto. El anuncio cita a Fu Tien Su como director, Hoi Su como productora, Trish Le como guionista y un elenco de Hoi Fan, Chang Ching y Charles Wo. Godzilla comiendo una vaca. Es una escena eliminada de Godzilla 1954, la escena nos muestra como Godzilla está comiendo una vaca pero al final de la película se decidió eliminar. Godzilla ataca a Tokyo en una de las historias de Junosuke Chagawa, destruyendo la torre de Tokyo con su aliento atómico y acabando con el concesionario de Norifumi Suzuki, para disgusto de Suzuki. Suzuki desafió a Godzilla por destruir su negocio, y Godzilla respondió rugiendo. Un joven llamado Junosuke interrumpió a Chagawa y le dijo que Godzilla ya era un personaje real y que, por lo tanto, no podía usarse en la historia, por lo que el autor comenzó desde cero. El Godzilla. De la continuidad de GMK fue el tercer Godzilla dentro de la serie de películas Millenium. Dentro del canon de la película, este Godzilla es el primer Godzilla que se encarna de las almas inquietas de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Godzilla es la representación de la maldad humana, hay una teoría que afirma que Godzilla. Es una demostración de la maldad humana ya que, nosotros hemos extinto muchas especies de animales, y estamos provocando el calentamiento global, somos lo peor del mundo, poco a poco nos estamos convirtiendo en animales salvajes que solo buscan el beneficio propio, no nos importan los demás que será de nosotros en un futuro. Que fue de Godzilla en el universo de Marvel Zombies, estaba viendo una teoría que dice que lo más probable es que haiga podido sobrevivir gracias a su gruesa piel y su gran tamaño y poder también por sus habilidades. Animation memes, son todos aquellos memes, creados por fans de Godzilla que crean plantillas de memes de Godzilla para que otra gente ponga sus sus memes acerca de eso. Baragón es un keju ficticio, monstruo gigante japonés, que apareció por primera vez en la película de 1965 producida por Toho, Frankenstein conquista el mundo. Hace apariciones en el Dr. Slump y Dragon Ball hace una aparición en el episodio 17 de Dragon Ball entrega de la leche, como Krillin habla sobre el torneo mundial de artes marciales. Más tarde, en el episodio 44, Baragón se ve en la corporación Cápsula asustando a un oficial de policía que llevó a Goku al edificio. En este episodio, solo su cabeza es visible y su piel es de color negro. Casi todas las películas de Godzilla están conectadas con Godzilla 1954. Esta es una teoría creada por los fans que dice que Godzilla 1954 está conectada con todas las películas gracias a las referencias o personajes que se hace referencia en cada película. Godzilla es técnicamente un fursuit. A esto no le encontré respuesta de que Godzilla es un fursuit. Se los dejo a su discreción. Comerciales perdidos de Godzilla. No encontré mucha información acerca de esto pero es de suponer que hay comerciales perdidos de Godzilla. Trajes en deterioro. Como el que estás viendo a continuación no es del todo un traje sino más un animatrónico en deterioro. También están los trajes clásicos que poco a poco se están desgastando en término de pintura y la condición del traje. Godzilla vs. Edora 2 Es un concepto temprano no realizado para la película número 15 de Godzilla. Después de que el productor Tomoyuki Tanaka seleccionó director de Godzilla vs. Edora, Yoshimitsu Bano, para dirigir esta película. Bano consideró una historia que enfrentara a Godzilla contra una estrella de mar mutante gigante llamada Gesira antes de finalmente decidirse por una secuela directa de su entrada anterior en la serie en la que Godzilla lucha contra un segundo Edora en África. La idea se abandonó por completo cuando Ishiro Onda reemplazó a Bano como director y finalmente dirigió Terror of Mech a Godzilla. Godzilla en vídeos de El Sagate Este canal sinceramente es muy raro. Me parece que ya fue eliminado de la plataforma de Youtube y no pude encontrar vídeos o imágenes donde puedes aparecer Godzilla. Sinceramente un canal infantil un poco raro. Godzilla Reborn Una secuela estadounidense de Godzilla 2000. Millenium, se consideró brevemente que se hizo con efectos de hombre con traje, un presupuesto más bajo para los estándares de Hollywood y algunos de los trabajadores de efectos especiales de Toh. Godzilla Reborn fue concebido por Michael Schlesinger, quien también escribió la versión estadounidense de Godzilla 2000. Según Schlesinger en una entrevista realizada por Sifi Japan, la película propuesta comenzó como una broma entre él y John Davison, de quien era amigo. Se encontró con Davison mucho y hablan brevemente sobre la versión estadounidense de Godzilla 2000 ser querido por todo. Schlesinger dice Sí, y si esta compañía es inteligente, te conseguirán a ti, a mí y a Joe para ser la próxima estadounidense. Y se separaron. Más tarde, lo pensó y se dio cuenta de que tenía sentido y llamó a Joe y John, les preguntó si les gustaría trabajar en una secuela y aceptaron. Schlesinger le dio la idea al jefe de producción de Columbia Pictures, estimando que el presupuesto debería rondar los 20 millones de dólares. Al director le gustó la idea, pero dijo que no estaba en condiciones de poner en marcha ese tipo de proyecto al final se terminó cancelando. Operación Robinson Crusoe, King Kong vs. Evira Historia Este proyecto se planeó originalmente como una producción conjunta entre Toho y Rankin Barra Bass. Rankin Barra Bass insistieron en contar con Ishiro Onda y Eijitsu Muraya para la película, mientras que Toho insistió en contar con el director Jun Fukuda y el técnico de efectos especiales Treiso Adikawa. Incapaz de llegar a un acuerdo, Rankin Barra Bass retiró el personaje de King Kong. Toho siguió adelante con el proyecto, sustituyendo a Godzilla por King Kong. El resultado fue Godzilla contra el monstruo marino. El hecho de que originalmente se suponía que Emira lucharía contra King Kong explica en gran medida el diseño bastante mundano de la criatura, como enemigo del Godzilla anfibio y que escupe llamas, Emira no es una gran amenaza. También explica rarezas como Godzilla extrayendo energía de los relámpagos, hasta ese momento, la electricidad había sido una de sus debilidades, y su interés decididamente similar al de Kong en la bella actriz Kumi Misuno. Rankin Barra Bass y Toho eventualmente resolverían sus diferencias. King Kong regresaría en King Kong Escapes, más ambicioso, con efectos especiales de Eijitsubuardia y dirección de Ishiro Honda. A diferencia de otras versiones, que suelen ser hostiles o protectores, Shin es bastante pasivo y callado y solo ataca, y ruge, si se le provoca. Shin tiene una conducta más animal, o sea guiándose solo por su instinto, ignorando los edificios y artillería que lo rodean, sin ser consciente de la destrucción que produce mientras avanza. Sin embargo, así como continuamente se adapta a su entorno físicamente, también conductualmente, es decir aprendizaje. Si bien al principio ignoraba las armas, que lo atacaban al no poder dañarlo, luego de ser lastimado por los bombarderos, este aprendió a asociar a cualquier objeto volador con peligro, pasando a destruir a cualquier avión o dron que se le acercara para prevenir. Shin además está en constante dolor y sufrimiento a causa de su propia mutación, recuérdese que él también es una víctima de la bomba atómica. Godzilla vs. The Atla es una película cancelada del 2008. La apariencia de The Atla. No existe un arte conceptual de The Atla, pero Yoshimitsu no ha descrito a The Atla como similar a Edora en apariencia, pero con una postura más erguida. The Atla también era de color rojo, con una textura viscosa, una cara como el cráneo de un humano y espinas óseas en la espalda y los hombros. Habilidades. Las únicas habilidades confirmadas de The Atla son que podía transformarse en un enjambre de langostas y tenía forma de hongo. Godzilla 2012. Es la primera versión del guión de Godzilla 2014, es decir, eran los primeros conceptos de la película. Godzilla 3D Todemax es una película de Godzilla de 2008 que no se hizo. Historia, la película estaba originalmente programada para ser estrenada en cines en el Estados Unidos el 12 de septiembre de 2007, con un estreno en cines japonés a continuación en una fecha por anunciar de 2008, pero se retrasó. Además del formato 3, Daymax, se planeó filmar la película en película de 70 milímetros y se programó una duración de 40 minutos. Sin embargo, tomó mucho tiempo obtener la aprobación de la financiación de Toh, y la película estuvo atrapada en un estado de infierno de producción durante aproximadamente un año. En febrero de 2008, se habían recibido fondos y la película estaba programada para estrenarse a principios de 2009. Iba a ser dirigida por Yoshimi Tsubano, quien anteriormente dirigió Godzilla vs. Dora en 1971, y Kate Melton 3D Todemax iba a ser producido por Kenji Okuira y Brian Rogers respectivamente. La producción de la película iba a estar a cargo de Advanced Audiovisual Productions, la propia compañía del director vano establecida en Japón, y estaba planeada para apuntar al mercado estadounidense junto con un elenco estadounidense. Sin embargo, Toh, los creadores de Godzilla, iban a actuar como asesores técnicos sobre el personaje de Godzilla e iban a distribuir la película en Japón. Los efectos especiales iban a ser entregados por Eichi Asada. Esta película se abandonó a favor de la película de Godzilla de Legendary Pictures. Trama, un nuevo monstruo llamado de Atla, aparece y despierta a Godzilla de su hibernación en las cataratas del Iguazú, ubicadas entre Argentina y Brasil. Se produce una batalla, que avanza hacia la Ciudad de México y finalmente concluye en Las Vegas. Frankenstein vs. el Vapor Humano La idea de una película protagonizada por el monstruo de Frankenstein fue presentada por primera vez a Toh por el productor John Beck a principios de la década de 1960. La película propuesta, para entonces conocida como King Kong vs. Prometheus, fuere elaborada por Toh en su exitosa película de 1962 King Kong vs. Godzilla. Sin embargo, Toh todavía estaba interesado en hacer una película de Frankenstein, y tomó Yukitana que dio a luz verde a una secuela de la película de 1960 de Human Vapor que enfrenta al Keihin titular contra el monstruo de Frankenstein. El escritor Shinichi Sekizawa, recién salido de las exitosas películas Mohtra y King Kong vs. Godzilla, encargó un borrador del guión de Frankenstein vs. The Human Vapor el 20 de febrero de 1963, mientras Keishiro Honda y Eijitsu Buraya fueron contratados para dirigir y manejar los efectos especiales, respectivamente. Sin embargo, la película finalmente fue desechada. Sekizawa continuaría escribiendo un borrador para la película Frankenstein vs. Godzilla, que se convirtió en 1965 en Frankenstein vs. Baragón. Godzilla vs. Ultraman. Es una batalla que no hemos visto lo más cercano que tenemos por el momento, es la batalla entre Ultraman y Giras ya que Giras es un traje antiguo de Godzilla. Godzilla vs. Mechamotra. Koichi Kawakita, director de efectos especiales de muchas de las películas de Godzilla de la serie Eisei, originalmente quería que mataran a Mothra al final de Godzilla vs. Mothra y que la convirtieran en un Kimborg en la secuela. No se sabe si Mechamotra habría luchado contra Godzilla o habría sido un aliado de él. Godzilla vs. The Mutant Starfish. Tras el estreno de Godzilla vs. Edora en 1971, el director Yoshimitsu Ban no planeó una continuación directa de su película. Esta vez, Ban no imaginó al oponente de Godzilla como una estrella de mar mutada gigante, creada a través de aguas contaminadas similares a Edora o de la radiación emitida por un meteorito caído. Sin embargo, Ban no descartó la idea a favor de una secuela directa de Godzilla vs. Edora que enfrentara a Godzilla contra una segunda Edora en África. The Mutant Starfish se reveló más tarde a los lectores occidentales a través de una entrevista publicada con Ban no que aparece en el libro de 2001 Tokioscope. The Japanese Cult Film Companion de Patrick Macías, con los colaboradores a Piyu Hiasi, Kingi Fukasaku y Takashi Miike. Significado de Will Know, esta es una canción de la película de Shin Godzilla. Lo que yo entiendo es que la canción quiere dar a entender lo que siente Godzilla al estar en este mundo de caos. Y maldad él actúa por su instinto animal, no por querer hacerlo una película con mucho lore. Godzilla Final Wars puede levantar a Godzilla Earth. Esta pregunta se la hacen muchos fans ya que, visto las habilidades de Godzilla Final Wars, puede que sí o puede que no te lo dejo a tu imaginación. Godzilla vs. Gamera. Esta es una batalla nunca vista, que puede separar el internet de nuevo como lo hizo Godzilla vs. Kong, sinceramente fuera una muy buena película. Godzilla vs. Red Moon habría sido una colaboración entre Toho Studios y Tsumuraya Productions. Las fuentes no están de acuerdo sobre si esta película condujo a la película de 1972 Daigoro BS. Goliath, producida por Tsumuraya y distribuida por Toho, o si habría reutilizado sus tres trajes de monstruos. Godzilla Toho Champion Festival Perfection afirma que estaba en proceso desde 1970, mientras que Toho Tokusatsu Unpubli Sedworks le da una fecha de lanzamiento planificada para 1973. El guión de la película fue escrito por Tetsuo Kinho y Kazuo Mitsuta, y habría sido producido por Noboru Tsumuraya y Toyoaki Awa, dirigida por Shoitojo, y con efectos especiales de Kazuo Sagawa. Según las primeras páginas del guión, la película habría tenido una duración aproximada de una hora y media, y habría sido prevista para una fecha de estreno de verano. Godzilla vs Megalo, también conocido como Godzilla BS. Megalón, es una película Toho Kaiju de 1973, dirigida por Jun Fukuda. El monstruo del lago Ness, familiarmente llamado Nessie, es el nombre de un animal legendario que se dice que habita en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia. Junto con Pie Grande y Yeti, Nessie es quizá el misterio más popular y más difundido de la criptozoología. A Space Godzilla es una historia corta e ilustrada que se publicó en dos partes en las ediciones de febrero y abril de la edición japonesa de la revista Starlog en 1979. Se basa en una idea para una nueva película de Godzilla que se le propuso a Toho, pero nunca se produjo. Mientras Toho continuaba buscando la película adecuada para seguir a Godzilla BS. King e Idora, consideraron dos conceptos principales. Uno presentaba a un equipo de humanos inyectados dentro de Godzilla mientras luchaba contra Mechanicom, mientras que el otro presentaba a Godzilla luchando contra una versión malvada de Mothra llamada Gigamot. Toho ya había descartado dos proyectos basados en el primer concepto, Micro Super Battle. Godzilla BS. Gigamot y Godzilla's Counter Attack, antes de considerar un tercero, titulado simplemente Godzilla BS. Mechanicom. La idea pasó por una revisión más, titulada Micro Universo en Godzilla. Antes de ser descartado por completo y reemplazado por Godzilla BS. Gigamot, que finalmente se convirtió en Godzilla BS. Mod. Chamelegon fue un mecha alienígena desplegado por Titan Aliens en un esfuerzo por eliminar a Godzilla y tomar el control de Japón. Godzilla se encontró por primera vez con Chamelegon en los Alpes japoneses y notó que el robot invisible volaba por encima. Después de luchar y ahuyentar a otro de los peones de los alienígenas, Gigamot, Godzilla fue atraído a una ciudad cercana por Chamelegon, quien buscaba poner a la humanidad en su contra haciéndolo parecer como si estuviera atacando. Los militares lanzaron un ataque contra Godzilla, lo cegaron con un tinte químico y lo enviaron a huir de regreso a los Alpes. Chamelegon y Gigamot luego atacaron los esfuerzos de socorro que intentaban llevar alimentos al país. Tras la continua negativa de Japón a rendirse ante los Titan Aliens, los monstruos espaciales atacaron Tokio, pero pronto fueron detenidos por Godzilla, quien salió de la Tierra después de haber aprendido a lidiar con su falta de visión. Godzilla procedió a derrotarlos, frustrando los planes de conquista de los alienígenas. Motra vs. Vagan habría sido la primera aparición de Motra sin material de archivo desde Destroy All Monsters y habría presentado al monstruo Vagan, que previamente había sido conceptualizado para Resurrection of Godzilla. La película se habría ambientado en la misma continuidad que la serie Easy y Godzilla, y como tal debía incluir el personaje de Mickey Saegusa. La película iba a tener una secuela directa en la forma de Godzilla 3, con el título provisional, que habría explorado más a fondo los orígenes de Vagan. Por el mal desempeño en taquilla de Godzilla vs. Vio Yante y también el improbable éxito de la película en el extranjero, fue cancelada. La primera versión de la película reutilizó el concepto de Vagan como un monstruo que cambia de forma con tres formas de Resurrection of Godzilla. Sin embargo, Koichi Kawakita eliminó el elemento y finalmente dejó a Vagan con una sola forma. Esta primera propuesta de lo que finalmente se convertiría en Godzilla vs. Mecha Godzilla II, fue presentada como un borrador de 14 páginas por el diseñador de anime Yutaka Esubuchi. En esta historia, Mecha Godzilla es un organismo alienígena metálico llamado Merserk, que evoluciona hasta convertirse en una masa bulbosa de maquinaria y cables antes de convertirse finalmente en un doppelganger mecánico. Del mismo Godzilla. Godzilla vs. Maru Maroi fue considerado para la entrada final en la serie ISE y luego del abandono de Godzilla vs. Ghost Godzilla. El oponente de Godzilla, Ghost Godzilla, fuere emplazado por la nueva criatura Maru Maroi. Poco se sabe sobre la trama de la película, aparte de la aparición de Maru Maroi evolucionando y creciendo a lo largo de la película y luchando contra Godzilla y Godzilla Jr. El arte conceptual de una criatura insectoide deformada que se parece a Anguirus se incluye entre el arte conceptual de Godzilla vs. Ghost Godzilla del libro ISE y Godzilla Perfeccion. Y se especula que es la criatura Maru Maroi transformándose para imitar a Anguirus. A medida que se reescribió el guión de la película, se decidió seguir el ejemplo de la película descartada Godzilla vs. Ghost Godzilla y hacer que el oponente de Godzilla se conectara con la película original de 1954. Esta vez, en lugar de que el enemigo de Godzilla esté conectado con el propio Godzilla, se decidió conectarlo con el arma que mató al Godzilla original, el Oxygen Destroyer. Baru Maroi pasó a llamarse Destroyah y se modificó para parecerse a un crustáceo. Al final, la película se convirtió en Godzilla vs. Destroyah. Monstruos gigantes convergen en Okinawa. Shoudou Ninsan Pamisaki fue un concepto escrito por Shinichi Sekisawa y Jun Fukuda en la primavera de 1973. Ese invierno, Sekisawa y Masami Fukushima escribirían un nuevo borrador titulado Shoudou Ninsan Pamisaki. Godzilla vs. Mecha Godzilla. Este nuevo guión reemplazaría a Garugan con Mecha Godzilla, Mothra con un nuevo monstruo, Kim Balgan, y agregaría a Gigan a la historia. Poco después de la concepción, estas películas propuestas se reelaboraron en Godzilla vs. Mecha Godzilla, con Kim Balgan como base para Kim Kaesar y Gigan eliminados por completo. Los Garuga Aliens también serían reelaborados más tarde en los R-Aliens por el siguiente guión, quienes, a su vez, fueron reestructurados para convertirse en Black Hole Planet 3 Aliens. Como sugiere el nombre, Queen Bigch es la arena de la especie y no duda en alimentarse de sus propios secuaces. Es capaz de enfrentarse a las flotas del ejército y tiene un poderoso aguijón para paralizar a Godzilla. A pesar de su tamaño, puede volar y cruzar el océano con bastante facilidad. Queen Bigch parece tener algo de intelecto para retirarse cuando está perdiendo la situación. La reina perra era la arena de una especie de criatura gigante parecida a las termitas de la secuela cancelada de Godzilla de 1998. En 1991, después de Mothra vs. Cancelación de Bagan y una vez Godzilla contra King Ghidorah fue cerca de ser terminado, Koichi Kawakita y Minoru Yoshida escribieron el guión de Godzilla contra Gigamoth. El guión no parecía satisfactorio para Toho por lo que fue desechado. Toho luego se hizo muy interesado en tener un 8 Godzilla película y Mothra, por lo que el proyecto fuere titulado a Godzilla vs. Mothra se centró en la lucha contra Mothra Godzilla. La primera secuencia de comandos después Gigamoth fue escrito por Ataru Mimura y se presentó el mismo año, y se desechó también. El segundo y último guión, que se convirtió en Godzilla vs. Mothra, fue escrita por Kazuki Omori de su Mothra vs. Bagan guión, con Bato. Godzilla 2 Esta es la tercera película del Monsterverse de Godzilla y Kong, una película muy polémica ya que unos la odiaban y otros la amaban. Mods de Godzilla para Ark y Minecraft, hay varios mods distintos para Minecraft y Ark como los que estás viendo a continuación. Godzilla americano 1998 En 1992, Toho vendió los derechos para producir una película estadounidense de Godzilla a Sony Pictures Entertainment, quien asignó el proyecto a su subsidiaria recién adquirida, Tristar Pictures. Terry Rossio y Ted Leop fueron contratados para escribir un guión para la película, que se completó en 1994. Tristar quedó lo suficientemente satisfecho con el guión como para comenzar a buscar directores. El guión llamó la atención del director Han de Bond cuando acababa de terminar de dirigir la exitosa película Speed. Sony lo contrató, pero el estudio y el director pronto se pelearon por el presupuesto. Sony estimó que el guión de los Yoyegiot costaría entre 140 y 180 millones de dólares. Incluso después de que lo revisaron, el presupuesto proyectado solo se redujo a 120 dólares millones. De Bond pensó que podría hacerse por 100 millones de dólares, pero nunca pudo llegar a un acuerdo. Además, sintió que el estudio estaba usando la situación para incluir sus propias ideas en el guión. Dejó Godzilla el 26 de diciembre de 1994, enviando el proyecto al infierno del desarrollo. Se contrataron varios escritores para realizar reescrituras para tratar de reducir el presupuesto, pero las dificultades ahuyentaron a varios directores potenciales. Eventualmente, Tristar se acercó al equipo del Día de la Independencia de Roland Emmerich y de Anne Devlin, quienes previamente habían rechazado el proyecto cuando se les presentó años antes. Esta vez, sin embargo, Emmerich y Devlin aceptaron el proyecto con la condición de que pudieran descartar el guión original y manejar la película como quisieran. Elogiaron el borrador original y dijeron que les mostraba que se podía hacer una película, pero concluyeron que no era una historia que queríamos contar. Mantuvieron algunos elementos del guión original, pero cambiaron la mayoría. Emmerich y Devlin contrataron al diseñador Patrick a Topoulos para rediseñar el personaje titular como una criatura más rápida y ágil basada más en los dinosaurios. Cuando la película y su se le presentó una nueva versión de Godzilla a Toho, inicialmente se sorprendieron, pero finalmente la aprobaron cuando contactaron a Emmerich y le dijeron Está bien, tú haces el nuevo Godzilla. Nosotros mantenemos el anterior. Si bien Devlin y Emmerich planearon hacer Godzilla por 90 dólares millones, su película terminó costando un millón, trescientos seis mil, ciento cincuenta dólares, millones, muy dentro del rango que Sony consideró originalmente inaceptable. Godzilla finalmente se estrenó en los cines en mayo de 1998. A Elliot y Rossio se les dieron créditos de historia en la película terminada, ya que Emmerich y Devlin insistieron en que nunca habrían podido hacer la película sin su guión original. The Bond criticó abiertamente la película terminada y culpó a Sony por permitir que la producción se desviara tanto de lo que él sentía que era Godzilla. Terry Rossio escribió más tarde un ensayo titulado El error de los cien millones de dólares, en el que argumentó que la decisión del estudio de reemplazar el guión en el que él y Ted Elliot trabajaron con la ambición completamente diferente de Devlin y Emmerich, finalmente condenó la producción al fracaso y potencialmente le costó al estudio 100.00000 dólares en ingresos de taquilla que de otro modo podría haber ganado. Ricardo Delgado encargó el arte conceptual del Godzilla estadounidense y el grifo en agosto y septiembre de 1994. Se contrató a Stan Winston Studios para crear los efectos especiales de la película, incluso produciendo varias maquetas y accesorios para la película sin hacer. Además, se lanzó en Japón un avance de la película de 1994. Godzilla vs AstroGodzilla Trama Godzilla lucha contra un clon extraterrestre de sí mismo llamado AstroGodzilla, nacido de las células de viollante que escaparon al espacio exterior, que lidera un ejército invasor a la Tierra. Formaciones cristalinas se estrellan en Japón, que se abre para revelar un enjambre de libélulas gigantes cristalinas bajo el control del nuevo monstruo. Este ejército de insectos espaciales ataca a Little Godzilla, y Godzilla surge para defender a su hijo adoptivo. A pesar de sus mejores esfuerzos, los insectos huyen con el joven y lo llevan a una torre cristalina y una fortaleza que se está construyendo en el monte Aso. Y el maestro de los insectos lo hace para atraer a Godzilla a una confrontación. AstroGodzilla también se apodera de las mentes de Little Godzilla y el psíquico de GeForce Mickey Saegusa, y GeForce tiene que formar equipo con Godzilla y el regreso de Mothra en un asedio a la fortaleza cristalina. Mientras las fuerzas de defensa se defienden del ejército de insectos, el robot más nuevo de GeForce, Moguera, Godzilla y Mothra asaltan el núcleo de la fortaleza y derrotan al invasor para salvar a Mickey y Little. El estadio en Godzilla 2014 representa el cielo. Hay una teoría que dice que las personas que están en el estadio en Godzilla 2014 se representa el cielo, o sea que todas las personas que están en ese lugar están muertas. Godzilla 3D En 1983, Steve Miner propuso hacer y dirigir una película estadounidense de Godzilla y Toh aprobó el plan. Toh accedió a dejar que Miner desarrollara una conceptualización de su película y comenzara a buscar el respaldo de los estudios de Hollywood. Miner comenzó contratando a Fred Decker para escribir un guión y a William Stout para desarrollar bocetos conceptuales. Decker no era fanático de Godzilla, y consideró que las películas originales eran cursi y se afirmó. Él, Miner, no quería hacer una película cursi, y no estaba interesado solo en los efectos especiales y derribar edificios. La primera lo que le dije a Steve fue, Si toda esta película se trata de este gran monstruo que destruye edificios, estamos jodidos. Decker tomó influencias de James Bond y las películas de Steven Spielberg, y quería escribir una aventura de acción con la calidad de Irwin Allen que hubiera sido interesante incluso sin Godzilla en ella. Stout basó su diseño de Godzilla en un prototipo desarrollado y construido por el paleontólogo Steve Cercas, e incluso hizo un póster de hacer para la película, mostrando a Godzilla escupiendo aliento atómico en el puente Golden Gate. Dave Stevens desarrolló numerosos guiones gráficos basados en los diseños de Godzilla. Pero al final todo se terminó cancelando. Mecha Ghidorah Es una versión mecánica de King Ghidorah concebida por el diseñador mecánico de anime Kunio Okawara. Las ilustraciones del robot de Masami Watanabe y Yuhi Kaida se publicaron en un artículo en la edición de marzo de 1983 de Televisión Magazine titulado Super Robot Monstruo Espacial. Mecha Ghidorah contra el rey de los monstruos Godzilla, junto con su trasfondo, anatomía y habilidades. El artículo se volvió a publicar más tarde en 2018 en el volumen 41 de Godzilla All Movie DVD Collector's Box. Mecha Ghidorah es anterior a Mecha King Ghidorah en casi una década. Al final este Mecha King Ghidorah se terminó desechando. Juego móvil sobre el Monster Verse Lo que se creía que era imposible pues ahora sí es posible, ya que pues se han anunciado juegos acerca del Monster Verse para consolas y para celulares. También se puede referir al juego que fue eliminado de la Play Store que se llamaba Godzilla Strike Sony. Originalmente, Godzilla iba a ser un pulpo gigante. Cuando apenas estaban en el proceso creativo los creadores japoneses querían que Godzilla tuviera la apariencia física de un pulpo gigante. Pero al final esta idea fue descartada por el productor Tomoyuki Tanaka. Él decidió que el Kaiju se pareciera a un dinosaurio y vaya que fue un acierto. Nadie se imagina a un Godzilla con tentáculos. Godzilla es una famosa franquicia de películas de monstruos, comúnmente llamadas películas de Kaijus, de origen japonés, la cual inició con la película homónima de 1954, expandiéndose con el paso del tiempo en numerosas secuelas, dos robots americanos y series animadas. Desde el inicio de la franquicia se ha hecho conocida en diversas partes del mundo, incluyendo Latinoamérica. Según fuentes, un buen número de películas de Godzilla, no se sabe si todas, fueron dongladas al español en diversos países de Latinoamérica, pero algunos, si no es que la mayoría, no han sido encontrados. Godzilla vs. Gamera fue un espectáculo de un acto de Tokusatsu Kaijugo creado por Toho Hidairei, que tuvo lugar en marzo de 1970 en el recinto Expos Festival Plaza durante el Festival Infantil en el Osaka World Justa. El espectáculo se realizó una vez cada noche durante 10 días. Aro Nakajima fue contratado inicialmente para actuar tres veces al día como Godzilla, pero la complejidad del evento hizo que los horarios del espectáculo se redujeran a una vez por noche. NesGodzilla, un juego en 2D sobre Godzilla. De este tema vamos a ver muchos puntos de lo que sobra de Liceberg. ShinGodzilla Conceptar. Se pueden apreciar los primeros vistazos a ShinGodzilla si en sí su forma final es escalofriante y da miedo el conceptar está muy tenebroso. Godzilla vs. Evangelion. Es una colaboración comercial entre Godzilla y el influyente anime de Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion, que se lanzó en 2016 para promover el lanzamiento de la película ShinGodzilla de Anno. Shin Ghidorah o Ghidorah. Resurgency es una serie de anime centrada en el archienemigo de Godzilla, King Ghidorah. El espectáculo fue un esfuerzo conjunto entre todo, Dainé, Universal, Warner Bros. y Legendary. El doblaje en inglés fue realizado por Funimation y Ocean Entertainment. El programa se anunció por primera vez a principios de 2017 y se lanzó a fines de 2017. El doblaje en inglés se lanzó a principios de 2018. En 2018 se anunció una segunda temporada titulada simplemente Golden Demise. Zachari, más conocido como Zach, es el protagonista principal de NES Godzilla Creepypasta. Es un hombre que recibe una copia del infame cartucho de juego de Nintendo Entertainment System de 1988, Godzilla, Monster of Monsters. Sin saber que jugar este juego iniciaría una cadena de eventos desafortunados. Kong murió por algunos segundos en Godzilla contra Kong. Se puede ver que Kong cuando Godzilla lo noquea, lo deja durmiendo pues se puede ver que queda como un estado dormido o inconsciente y supuestamente hay una teoría que dice que Kong quedó muerto por algunos segundos y luego de eso revivió. Red es el antagonista principal de la Creepypasta NES Godzilla. Es una entidad que habita en un cartucho del juego Godzilla, Monster of Monsters el cual estaba aparentemente vivo. Faze es un personaje secundario pero influyente de NES Godzilla Creepypasta. Solomon. Es un monstruo que aparece en los Creepypastas y es el último monstruo jugable otorgado por Faze. Melissa era la novia de Zachi un personaje influyente de NES Godzilla Creepypasta. Descripción se desconoce la apariencia de Melissa en la vida real, aparte de una mención de que ella es calva en el servidor por parte del propio Cosviraz. Sin embargo, ella está representada en el juego por una entidad angélica de azul con apariencia metálica. En este estado no tiene boca, pero por lo demás tiene rasgos donde deberían estar. Sus brazos son la mitad del tamaño, dando la apariencia de haber sido amputados. Godzilla es un experimento. Mucho se habla de Godzilla es este punto quiere dar a entender de que el juego de Godzilla es un experimento. No sabemos qué clase de experimento se trate. Posiblemente de una muy terrorífica. Warlock es un monstruo humanoide sin piernas, de piel gris con ojos verdes, pelaje negro alrededor de la parte posterior de la cabeza, dientes afilados, dedos afilados y una constitución musculosa. Fanargore. Como lo dice su nombre son artes diseñados por fans. Sinceramente unas imágenes no dan miedo pero otras sí. Dagón es una deidad que preside a los profundos, una raza humanoide anfibia que actualmente reside en los océanos de la Tierra. Se le presenta por primera vez en el cuento Dagón de Lovecraft y se lo menciona extensamente a lo largo de la mitología. También conocido como el padre Dagón y la consorte de la madre Hydra, aunque son adorados como deidades, generalmente se les considera grandes antiguos. Zenith es el mundo final en mes Godzilla creepypasta y sirve como clímax y final de la historia. Es un planeta de pesadilla con muchas vistas. Un lugar rojo e infernal, con varias áreas destinadas a ser horribles o incluso nauseabundas. Todos los monstruos jugables del resto de los creepypastas están aquí y son utilizables, excepto a Cassius, debido a la interferencia de red. El nivel está lleno de fuego infernal, sangre y puede ser el infierno del universo NES de Godzilla. Los mutos son hermanos. Esto es una realidad en la película de Godzilla 2014. Se da a entender que los dos mutos son familia en la misma película. se puede ver como cometen el acto de incesto entre ellos mismos, pero puede ser algo normal en los animales. Red es un demonio real. Como lo dice esta teoría de que Red es un demonio verdadero, él es real y se metió al cartucho para atormentar a los jugadores. Hay una teoría que dice que Melissa se suicidía roba sin la influencia de Red. Esto me parece interesante ya que esta teoría tiene muchas posibilidades de que sea cierta. Red sigue vivo. Puede ser que sea una realidad Red puede seguir vivo en el cartucho maldito. Cada copia de Godzilla 1954 está personalizada. Cada una de las copias de Godzilla está personalizada con material extra o con material eliminado. Una teoría que me puso a pensar. Red vs Sonic Xe fue originalmente un Wattieff The A-Battle realizado por The Golden Moustache, pero fue abandonado y luego adoptado por Ace of Spaces 3709 en es Godzilla Creepypasta contra Sonic Xe. Dos entidades demoníacas se enfrentan cara a cara en una batalla por el dominio. ¿Quién ganará y quién morirá? Aunque para mí el ganador es Red. Tojo odia las producciones americanas de Godzilla. Godzilla ha aparecido en 32 películas japonesas hasta la fecha y en 4 películas estadounidenses. Hay una teoría que dice que Tojo odia cada una de las películas creadas en Estados Unidos. Porque tanto el odio no lo sabemos. Más de 40 proyectos desechados. Mucho se habla de las películas de Godzilla que existen. Pero no muchos saben de que en todo el recorrido de Godzilla han habido más de 40 proyectos desechados. Muchos de estos proyectos fueron desechados por falta de guión, falta de dinero, nuevas películas en producción, entre otros algunos ejemplos son Godzilla 3D, Godzilla vs Astro Godzilla, Batman vs Godzilla, Godzilla vs Ghost Godzilla entre muchos otros. Godzilla GMK es controlado por el alma de Hitler. Hay una teoría que dice que Godzilla GMK es controlado por el alma de Hitler, y tiene mucho sentido ya que se menciona que Godzilla fue poseído por las almas de la Dos Guerra Mundial, así que posiblemente esta teoría pueda ser cierta. ¿Qué opinan ustedes? Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 1945, inspiraron monstruos devastadores como Godzilla y anticiparon el mundo distópico de ruinas y desolación donde transcurren desde hace décadas las obras esenciales de la cultura popular japonesa. La era Showa es solo la imaginación de un niño. Una teoría muy loca que dice que la era Showa de Godzilla, nada más sucede en la imaginación de un niño ya que, podemos ver que en varias películas de la era Showa, hacen golpes o actos no tan apropiados para un monstruo pero queda en teoría. La fundación SCP-Scanon en el MonsterVerse. Hay una teoría que dice que la organización SCP-Scanon en el MonsterVerse lo veo algo poco probable pero queda como teoría. Honda serviría en la milicia durante más de 8 años, siendo reenganchado 3 veces a causa de la guerra. En su segunda misión fue capturado y retenido más de un año en China, tiempo en que vivió muy de cerca las atrocidades bélicas. Al volver a Japón quedó tremendamente marcado por los desastres nucleares de Hiroshima y por las atrocidades norteamericanas hacia su país, esto influiría muchísimo en su trayectoria cinematográfica posterior, quedando como una obsesión permanente en su subconsciente. Honda trabajaría entonces como asistente y dirigiendo algún documental, hasta 1951, fecha en que es reclamado por la Toro. Su estreno en la dirección fue en el drama de Blue Pearl, Aoi Shin-Hu, 1951, pero su inicio cinematográfico serio se daría con las cintas Nangoku Nohada, 1952, y Minato Ikita Otoko, 1952, colaborando ya íntimamente con el productor Tomoyuki Tanaka y con el creador de efectos especiales Eiji Tsuburaya. El año siguiente dirigiría su primera cinta de efectos especiales, de nuevo en colaboración con Tsuburaya, con el título de Eagle of the Pacific, Taieyo Nohashi, 1953, y un año después dirigiría Farewell Rabaul, Saraba Rabauru, 1954, esta vez colaborando también con el compositor Akira y Fukube. Lo que vendría a continuación se estaba ya gestando en la mente de Tomoyuki Tanaka. Godzilla es real y vive en las profundidades de la mar. Esto puede significar dos cosas. La noticia más reciente de una nueva especie de iguana marina que fue nombrada Godzilla. O la otra teoría más terrorífica que dice que Godzilla es real y ahora duerme en las profundidades de la mar. Para salir un día y atacar al mundo como el concepto que tenían en la película de 1954 Godzilla, saldrá un día de la mar a provocar el caos en el mundo. Y hola amigos y amigas, pues llegamos al final del iceberg. Muchas gracias los que estuvieron hasta el principio, ahora y hasta el final. Pues bueno, fue hace como que hace como unos 10 meses ya desde la primer parte del iceberg. Y les quería agradecer a todos por estar desde el principio. Amigos y amigas, sé que no fue nada fácil para mí estar investigando, estar redactando, estar editando videos. Y pues bueno, les agradezco mucho por su tiempo, por su valioso tiempo, que han estado viendo mis videos del iceberg, ya que eso también me motivó a seguir haciendo las siguientes partes. Y pues esta es la parte final, y si quieren más videos con esta temática, cométenme aquí en la cajita de los comentarios, y yo se los traeré. Y pues bueno amigos y amigas, muchas gracias por su valioso tiempo viendo estos videos. Así que pues yo me despido, y nos vemos en un próximo video. Así que, ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video